Se viene ahora la propuesta de viajes y turismo. Estamos comenzando un año nuevo. Y como en todo comienzo, lo empezamos con muchos proyectos, con muchas ilusiones, con muchos deseos. Pero a esos proyectos, esas ilusiones, esos deseos, realmente hay que programarlos para que sean posibles y se realicen como sueños reales. Por eso, en lo que hace a viajes, que es nuestro trabajo especializado en Cuobadis, nosotros les sugerimos para la temporada que está comenzando, estamos comenzando la temporada media y la baja. Por ejemplo, el Caribe, que sobre todo bajan los precios después de Semana Santa. Ahora, ¿por qué es la mejor temporada? Porque el clima en Caribe nos favorece rotundamente. No hay problema de lluvias, no hay huracanes. Es una temporada excelente de bajos precios. Y si uno no pudo tomarse las vacaciones en la típica fecha de diciembre, enero o febrero, bueno, es la mejor época para elegir un viaje. Lógicamente, están las vacaciones de julio, que es cuando vuelven a subir los precios. Por eso, solamente hay que realmente decidir qué quiere uno, a dónde quiere ir, planificarlo, y no se olviden de que para lograrlo y hacerlo realidad, necesitan un buen asesoramiento con gente que conoce, que sabe y que tiene experiencia en viajes. Hasta el próximo programa.